Y pa' Panamá también Ay, ay, ay Cali, Pallanquero Para que bailen esta ule Cali, luz de un nuevo cielo Cali, Pallanquero Cali, luz de un nuevo cielo De romántica luna De lucero que es venido Caminaré en tu valle La mujer que yo quiero El higuero que canta Calles que se levantan Cali, Pallanquero Para que bailen esta ule Cali, luz de un nuevo cielo Es por eso que espero Menos días que lejos Cuanto dure mi ausencia Sabes bien que me muero Todos los caminos conducen aquí a Daule Si supieras la pena que un día sentí Cuando enfrente te vi Cuando enfrente te vi tus montañas Permite que me arrepienta Permite que me arrepienta Mi bella cenicieta De rodillas mi presencia De ausencia, de ausencia De ausencia fue tu afrenta Tu ve, tu ve, tu ve, tu ve No me voy fácil No me voy fácil por miles No me voy fácil por miles Que noche, que noche tan bonita Si no hay dos callecitas Al fondo mi valle riza De aquí todo Daule se divisa No me cante Oye, papá No me voy fácil por miles No me estoy pa' que mires Sí, 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 me dice yo, es que milagro, ¿qué pasó? Mr. Wilson está gozando, seguro que hoy cambia el género, ya no va más reggaetón, la salsa improvisando y bailando. Oye, tú ves, yo no estoy pa' que mires, no me voy pa' que por mires. Un clásico en el pascual, adornado de mujeres sin par, ¿dónde están los amarillos, barcelonistas? Yo los quiero ver gritar. ¡Oh, oh! ¿Y los azules? No hay, acá está mi pana. Ok, para ti. ¡Que viva en Belén, que viva en Belén! ¡Y que viva Panamá, señores! ¡Cuidado la carne en palito, por favor! No, yo escuché eso, nada más. ¡Ay, ay, ay! ¡Salsa, patín, patín, patín! ¡Gali! ¡Que todo el mundo te cante! ¡Otra vez! ¡Que todo el mundo te mire! ¡Celoso estoy pa' que mires, no me voy pa' que por mires. ¡Parranquilla, puerta de oro, París, la Ciudad Luz, Nueva York, capital del mundo! ¡Pero yo me quedo en Daule a gozar el reggaetón! ¡Todo el mundo te cante! ¡Que lo digo en reggaetón, mami! ¡No me voy pa' que mires, no me voy pa' que por mires! ¡Si yo vine a Daule improvisando, aquí es tropicalizando, señores, no es redundancia, es que hay que hacerlo de vez en cuando! ¡Celoso estoy pa' que mires, no me voy pa' que mires, no me voy pa' que mires, no me voy pa' que por mires. Cuando panamá, óyeme! Y damele bien el sitio... ¡Para que baile con la nena! ¡Que va a terminar como carne en palitos! ¡Ojo! Comiendo nomás, comiendo, en la parrillada, no piensen mal, ¿ok? ¡Ay, ay, ay! Sal, 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 sal Rupa Y ya me voy Nos vamos todos señores Kelly Ay, 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 Panamá, la última ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? Ah, ahora sí Ay, ay, ay Toma Salsa es lo que hay aquí, salsa señores Panameña Gente en la burga del Panamá Y esto se acabó El aplauso para Panamá